Real España, Real España, el pre-campeón, nadie nos gana porque jugamos del corazón. Atención, aquí está el España, Delgado buscando al Chino López, aquí va el Chino. Señoras y señores, gol. La tiene, aquí está Cardoso, manda Marón al espacio, vamos a ver, gol. Ahí está con el empeine, la manda ahora, aquí está el también, una viene para Guilfoy, esto no puede ser, puede ser, gol. Se ha acostado, cuando va Palacio, va Palacio, lo liquida, el Real España, por abajo, gol. Aquí va a venir el cobro, gol. Gol. La tiene Ángel Tejeda, cuidado, se la robaron, viene el disparo, gol. Gol. Este es Jorge Claros, la va a mandar, la pelota que llega, el cabezazo, gol. Gol. El Real España está definiendo este partido, también le queda más. Aquí puede llegar uno más, aquí está Cristian Altamirano, aquí está el Chino, el Chino, el Chino, gol. Gol. El balón por Joe Benavides, lo dejó para Altamirano. Poco ha hecho Real España en estos primeros minutos, ahora sí, Altamirano, parece que va a venir el goleador, gol. Gol. Se impulsa Tejeda, le va a pegar de pierna derecha, gol. Gol. Va a hacer Tejeda el disparo, gol de Joe Benavides. Joe Benavides, golazo, golazo, golazo de la España, haciendo el pum, 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 pum. El balón le quedaba a Altamirano, en ganancia de nuevo para Ángel Tejeda, remate fuerte, gol. Gol. Interesante lo del España, Altamirano dentro del área, se acerca el remate, golazo. Gol. Gol. Gol de Altamirano, Real España 2, Honduras, progreso 0, golazo de Cristian Altamirano, a los 44 minutos. Ahora viene el apoyo, por aquí está en Altamirano, centro, prota arriba, la va a ganar. Gol. Parable. No viene el España, centro del área, frente al marco, pégale, pégale, pégale. Se metió, golazo. Y gol, 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 y gol. Está para el chino, buen balón, lo intentan meter al chino, el cabezazo, gol de la España. Gol. Lanzamiento devuelto, así le pega, gol. Gol. Pase que viene, atención, Altamirano se va a meter al área, se va a meter, le va a pegar. ¡Gol! ¡Gol! 73 minutos, Cardoso. Gol. Gol. Tocó la pelota, va a recibir el chino López, el chino, el chino. El balón que queda suelto, gol. 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 Y no le pegó tan bien, queda la pelota, disparo. Gol. 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 Gol de la máquina. Golazo de Cristian Altamirano. ¡Qué forma de pegarle! Puede ser con el chino, sigue y va en el chino López. Mete el centro. Gol. Cuidado, lo intenta en directo Viene el disparo Golazo Gol Impresionante remate Le pegó el camello Y la mandó a guardar Bomboso del camello Ahí se coloca la barrera El disparo Gol Cristian Altamirano Le pone la derecha La manda arriba Para vencer el portero Ruger Y hacer el pum 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 De la máquina España 1 Palacio toca a Patrick Ahora viene el balón para Guevara Puede ser el disparo Gol 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 Listo, Baris ha vuelto Le va a pegar, le pegó Gol De Altamirano para Darickson Vuelto Va a meter el centro Darickson Vuelto Ahí va el centro al área La pelota que queda suelta El remate cruzado Gol 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 Su ex equipo Tejeda Le va a pegar Disparo Gol Darickson Vuelto Se va a meter al área Darickson Vuelto Que pelota para el chino La devolución Este el gol Este el gol Este el gol Este el gol 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 Aquí está Darickson Vuelto El nombre del gol Avanza Darickson Vuelto La va a servir Está el gol Está el gol Está el gol Está el gol El chino la tiene El chino para el gol El chino para el gol Chinito Le cabezazo Gol Gol Tercero Real España Delgado Mario Martínez Mario Mario, 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 Mario Gol Vamos a ver Camello Delgado Pibu Claros López Disparo Gol Gol Gran jugada colectiva Del España Que termina con un Surdazo De Mario Martínez Para hacer sonar El pum pum Le pega Le estrella El travesaño Travesaño Mario Martínez Cuidado como llega el segundo Gol De Iván López Iván el chino López A los diez minutos De la segunda parte Ahora no perdonó Y hace sonar de nuevo El pum 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 De la máquina España Alerta defensores y atacantes Aquí está la pelota Gol Gol Buena distribución de juego Con el pie derecho Con el pie derecho Y hacer sonar el pum 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 Aquí viene Daringson Vuelto Aquí ve el velocista Sigue Daringson Le puede pegar Le pegó Gol Gol De Daringson Cuento Daringson Lo va acompañando Mario Martínez Martínez Balón para Mario El centro El camello Gol Del camello A los 42 minutos La máquina La máquina Pierna derecha Del camello delgado Se forma la danza Regalaria La manda Benavides Gol Momento clave Le va a pegar Le pegó Tapó el portero Gol Joe Benavides Joe Benavides Paró el penal José Calderón Aquí está atacando Al España Por parte del chilito El remate Mario Martínez A los 9 minutos Está poniendo a ganar Al conjunto España Uno para España Cero Rayo Un cuento Un brisante El placer de respirar Aquí está la máquina Atención con este balón Daringson Vuelto Al borde del área Ya se metió Saquel Disparo Que golazo Gol 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 No había aparecido En el partido Pero en qué momento Se presentó Y de qué manera Para regalarnos Un golazo Y hacer explotar A los seguidores Del Real España La máquina No había Fue no de juego Se hicieron quedar mal Porque realmente Atención con esto El disparo Gol 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 Mismo protagonista Mismo equipo El Real España Con Daringson Vuelto Como figura Le gana A Motagua 2 a 0 Doblete para este muchacho Que marca la diferencia Amado Guevara Amado Guevara Marcó para Motagua Atención Viene centro Gol 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 Ángel Tejeda Sin señor Conectó de cabeza Ángel Tejeda Y derrotó al guardián Licona Real España La última jugada del partido Real España campeón Real España campeón del fútbol hondureño Real España se corona por tercera vez en Tegucigalpa España campeón Real España campeón San Pedro Sula Con el mejor fútbol Ha ganado el campeonato hoy en Tegucigalpa Cerrando el 2017 Bubba López ingresa Co enhancing La segunda jugada del Ba